¡Buenos días! Seguimos en Guarmey y les queremos contar que hoy es el día central en honor a la Virgen del Rosario, patrona del pueblo. Ahora mismo en la iglesia hay una misa en su honor. Y como verán, hasta mariachis tiene la Virgen. Miren cómo celebran los guarmeyanos a su patrona. ¡Muy bien! Mientras todos disfrutan de la rica torta, miren con quién nos encontramos. Doña Isolina, que es la encargada de repartir la torta. Señor Isolina, qué lindo lo que hemos visto hoy día. Sí, le ha gustado. Maravilloso, le ha encantado la Virgen. El próximo año será mejor. Cada año mejorando, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo se siente usted como guarmeyana? Feliz, feliz, feliz que mi madre se haga homenajeada. Y la torta para todos, ¿no? Para todos, todos, todos. Todos van a compartir. Muy bien, nosotros vamos a continuar. Más adelante viene la procesión. Ahí va a estar usted, ¿no? Por supuesto, acompañando a mi madre. Esto todavía continúa. La Virgen del Rosario está ya en el altar. Y por supuesto, nosotros seguimos acompañándola en su fiesta. La Virgen del Rosario está ya en el altar. La Virgen del Rosario está ya en el altar. La Virgen del Rosario está ya en el altar. La Virgen del Rosario está ya en el altar. La Virgen del Rosario está ya en el altar. Nosotros llegamos hasta aquí. Encontrarme con los pobladores de Guarmey y ver sus programas de desarrollo sostenible es sin duda un hecho concreto de que la suma de esfuerzos, El apoyo de la empresa privada, la minería y, por supuesto, la organización de los pobladores en sus respectivas localidades logran mejorar su calidad de vida. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Muchas gracias a ustedes por vernos. Gracias a ustedes.